hola qué tal yo soy annie resi vengo a hablarles un poquito de historia de este juego llamado runescape la primera vez que hablamos de él fue en marzo de 2005 cuando vida extra tenía apenas unos meses incluso entonces runescape classic la versión estrenada en 1998 y relanzada tres años después estaba más que desfasada en prácticamente todos los aspectos menos en uno en esencial su comunidad de jugadores seguía vivo y no sólo para su país nato sino para todos los del mundo pero runescape anunció el cierre de los servidores del juego por la sencilla razón de que éste no era compatible con la tecnología runescape y hall school runescape donde su lanzamiento en el 2001 ha sido creado más de dos mil cuentas y en el año 2008 se reconoció su impacto en el libro de los récords mm o rpg más popular en el mundo siendo rival de este otro juego llamado board of overcraft en varios aspectos y porque porque su escena su secreto no recibe en el juego sino en la comunidad de jugadores y cabe destacar que en la actualidad en este año 2023 se han incrementado los jugadores para este juego runescape en el juego en el juego Gracias.